Ok, ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva lección de dibujo industrial y vamos a partir con las lecciones aprendidas del taller anterior. El taller anterior que era digitalizar lo que correspondía a las vistas ortogonales, era la segunda vez que hacíamos esto. Ya habíamos visto una primera instancia, aprendí un par de controles, lo estamos recién utilizando en AutoCAD, pero veo que hemos avanzado bastante rápido ahora sí con lo que son los comandos básicos. Hay temas todavía que resolver pero en general se nota que se ha avanzado bastante respecto al tema. Aquí veamos entonces algunas lecciones que sería bueno que tomaran nota para que no les ocurra en este taller que vamos a realizar hoy día. Primero, la equidistancia entre las vistas. La equidistancia tiene que ver con, déjame ver si puedo hacerlo acá. Claro, aquí puedo hacer un marcador. No funcionó. No se ve, entonces tiene que ser rojo. A ver. Tampoco. Bueno, la distancia tiene que ver con esto La distancia que veas desde aquí hasta ahí Tiene que ser la misma distancia que veas desde ahí hasta ahí Hay una observa que más o menos se cumple Pareciera ser que se cumple Al menos no alcancé a chequearlo Pero no hay una diferencia notable Entre que esta está muy cerca y esta está muy lejos Y eso se puede lograr con el comando aquí Basta con que ustedes hagan un clic aquí Ponen el comando aquí Inmediatamente le ponen la distancia Supongamos que sea 20, por decir, un valor Y le va a marcar inmediatamente a una distancia 20 Le va a copiar exactamente el mismo trazo Y lo mismo puede hacer acá Desde este punto puede tirar una línea cortita Y de ahí a 20 unidades le va a trazar una línea aquí Y de ahí empieza a dibujar Esa es una forma también de poder resolver rápidamente El tema de la equidistancia de las vistas Que se debe cumplir entre las ortogonales No se usa correctamente la línea imaginaria Fíjense que aquí tenemos marcado Al menos esta persona lo hizo así Marcó perfectamente lo que corresponde a las líneas Capacero, línea centro, imaginaria y referencia Están impecables Ahí aparece todo el detalle Pero al momento de usar Al momento de usar Sigo utilizando la imaginaria como línea de referencia Lo que no estaría bien Al menos hacia abajo Uno ve que está utilizando Las líneas imaginarias como referencia Eso no está correcto Sin embargo, cuando tiene línea Desde la vista frontal a la lateral Vemos que sí está utilizando correctamente Las líneas de referencia Que están demarcadas acá Entonces eso hay que tener cuidado Que al momento que uno trabaja Con las líneas Con las capas Debe hacerlo en forma consistente No olvidarse en qué capa está Y de la medida que sabe en qué capa está Qué es lo que está usando con esa capa Si está en la capa de centro Es solamente para hacer líneas de centro Fíjense acá Nuevamente se ocupa La línea imaginaria Para hacer líneas de centro Aquí debiésemos tener una línea de color cyan Al menos de color cyan Porque quizás por escala No se va a ver bien La línea de centro Pero aquí nuevamente aparece ese error En donde se está utilizando solamente La capa verde Se quedó pegado en la capa verde Eso es lo que ocurre aquí Se quedó seteado con la capa verde Y trabajó todo con capa verde Entonces hay que poner especial atención Al uso correcto Saber en qué capa estoy activo Recordar que para ir chequeando En qué capa estoy activo Uno debiese estar siempre mirando Esta parte Perdón Debiese estar siempre mirando Esta parte de acá Ahí donde aparece el ojito Quizás creo que es más arriba Sí, aquí no está Lamentablemente no está En la parte superior a esto Le aparece la capa que está activa Entonces uno haciéndole un clic A la capa activa Va a ir modificando Cualquiera de estas que están acá En realidad Esto es para ir activando Y desactivando Pero la capa con la que dibuja Va en la parte superior Y en la parte superior Uno puede ir modificando eso Hay algunas personas Que seguramente se incorporaron Recién con esto del autocad No vieron tan bien A lo mejor la clase Y solamente dibujaron con una capa Eso no está correcto Por eso es que tienen Esa nota roja Porque deben hacer Hacerlo con capas Dijimos en la primera clase Cuando hicimos autocad Una forma de reconocer A un buen dibujante Es si tiene capas Si tiene muchas capas Es como digamos Que se maneja el autocad Si tiene una necesaria Por lo menos sabe autocad Si tiene una capa En realidad Está No sabe autocad No sabe lo que está haciendo Porque el autocad Requiere que uno Utilice capas Para ir diferenciando En cada una de las líneas Que tenemos bastante Nosotros hasta el momento Hemos visto Línea de referencia Línea de eje Línea imaginaria Línea de cota Además este Tampoco tiene línea de cota El taller anterior Era con cota Este no tiene cota Entonces Ahí tiene varios Bemoles Este taller Que esperemos Que en esta oportunidad Se puedan resolver Oportunamente Vemos ahora Siguientes En la siguiente Podemos observar Que las cotas Bien Si se hicieron las cotas Si Nada que hacer Porque ya Impecable Se logró el objetivo De acotar El punto es que No se lee la cota O sea La proporción Del tamaño No me permite Ver la cota Eso no debería ocurrir Porque Uno es quien Determina El tamaño Que va a tener Esa cota No lo determina Acata Entonces ¿De qué manera Lo hacemos? Hay que irse Bueno Va a depender De la versión Que usted tenga De Acata Si está en inglés Va a tener que ir A Dimension Style Si no Debiese ir A anotar En la parte superior Debería aparecer Algo así como Anotar Y luego Estilo de cotas ¿Sí? Puede ser Y le va a aparecer Un cuadrito como este ¿Vale? Y en ese cuadro como este Ahí usted tiene la posibilidad En el antiguo O en el Versión En otra versión Le aparece inmediatamente Un detalle Un detalle más amplio Que este Yo tengo la versión Del 2022 Y es lo que me entrega Pero al momento Hacer clic aquí En el más Le va a aparecer O se le va a desplegar Todo un menú Y ahí Ese menú Le va a indicar Cuál es el tamaño Del texto Que quiere Cuál es el tamaño De la flecha Todo Eso sí Las que vienen Por default Vendrían siendo Estas dos Pero uno puede crear Entonces al poner más Yo creé esta capa Y comencé A aumentar el tamaño Y llegué a esto ¿Vale? Si se dan cuenta Partí Desde esto Que era Una parte por acá No La vista de abajo Sí Tomé la vista de abajo Así se veía antes Ah perdón A ver si se puede ver Bien con esto El color Rojo Mejor Ahí sí Así se veía antes Ese es el tamaño De la cota anterior Modificando Lo que era de esta manera Y ahí sí Por supuesto Que se está leyendo Bastante bien Entonces ahora Cuidar el tema De los tamaños De las cotas Y eso se hace Una sola vez Después cada vez Que haga una cota Automáticamente Si usted hace Este seteo Automáticamente La capa va a trabajar Con ese tamaño de cota Y no va a tener Que estar haciendo Esto a cada momento Lo setea solamente Configura una sola vez Las dimensiones En cuanto a tamaño La distancia que va Entre la línea La línea de cota Y el texto En este caso El número Y además De el tamaño De las flechas Bueno Se puede configurar Todo lo que uno quiera En este apartado Luego cierra Y ya comienza A trabajar con eso Lo que puede ir haciendo También es que Uno puede Ir guardando Los estilos Entonces podría Tener otro estilo Para Estilos de cañería Estilos de Corte Bueno Los estilos que quiera Aquí Los estilos que están guardados Son ISO 25 El estándar Pero uno puede Crear Nuevos estilos Y después Usarlos ¿Cómo los activo? Marcando Entonces marco esta Y va a quedar activo El estándar Si marco arriba Va a quedar activo El ISO 25 Yo quedé Con esta Con el top Y lo dejé De esta manera ¿Vale? Entonces Eso hay que trabajar En esta oportunidad Porque este taller También es con cotas Las cotas Deben tener Una proporción Con relación al dibujo ¿Cómo se hace eso? A través de la modificación Del estilo de cotas En dimension style O va a depender De la cat Pero debiese estar En el comando Anotar Luego debiese ir A la parte De Estilos de cotas Y le aparece ese cuadrito Y ahí configura Lo que corresponda A este Trabajo también Ahora desde el punto de vista De la revisión Del trabajo Propiamente tal Le faltan líneas Imaginarias Porque si yo proyecto Esta línea Recuerden que cada línea Cada cambio de superficie Tiene que tener Una explicación Acá al lado Si yo proyecto Hacia la derecha No tiene explicación Aquí faltan Las líneas imaginarias Si proyecto esta Faltan las líneas imaginarias No hay líneas imaginarias Sin embargo Si está la línea de eje La línea de eje Sale de la figura Ahí se logró Salió Y aquí faltó Sacarla Porque tiene que salir De la figura Lo mismo por acá Fíjense nuevamente Tenemos un conflicto Con las líneas Aquí debe saber Una línea de eje Como esta De este color sial Eso también habría que Corregir ¿Vale? Entonces Desde el punto de vista También del trabajo Propiamente tal Como trabajo Tenemos también Una inconsistencia Aquí Porque no se logró Hacer bien Esto se hizo Como una circunferencia Esto un flanchant Porque aquí Vendría siendo tangente Pasa tangente Aquí Y se ubica Con el de acá O sea No está correcto Fíjense que hay una guatita Que si yo La desplazo Hacia la derecha No tiene explicación ¿Vale? O sea La línea de referencia Está súper clara ahí La verde Que llega hasta ahí Y esa parte ¿Dónde está? Es porque no se hizo No está correcto En realidad No está dimensionado Bien esta parte La que no está bien Esa parte Que está ahí ¿Vale? Eso se hace Con el comando Chaflán Uno indica El radio Y toma La tangente Hasta ese punto Y logra la unión Eso Así que Eso Respecto a ese Aquí tenemos otro Donde Fíjense que ya Logramos la diferencia Aquí Efectivamente Las cotas Se ven bastante bien Sin embargo El dibujo No está Del todo bien Esta parte Se logró medianamente Porque era Está por ahí Pero está Bastante mejor Que el otro Tenemos problemas De otra índole Acá Las líneas Las líneas Imaginarias Y de centro No se ven como tal ¿Qué significa eso? Que si yo veo Aquí está La línea de eje ¿Cierto? Lo amarillo Lo amarillo Ya dijimos Que son líneas de eje Tienen que salir De la figura Eso tendría que Queda hasta por acá Y eso Queda hasta por acá Para que quede En equidistante Aquí y arriba Uno puede tomar Una circunferencia La hace por acá Aquí Y entonces Extiende Porque ahí En el comando Extend Sirve para extender Extiende esta cuota Hasta la circunferencia Que acaba de dibujar Esa la extiende Hasta la que está Más afuera Y así sucesivamente Y después borra Y después borra La circunferencia Que está afuera Y de esa manera Le va a quedar La línea de eje Saliendo En forma equidistante De ahí hasta ahí De ahí hasta ahí Hasta ese punto Y hasta ese punto Le va a quedar algo Bastante más Estéticamente Mejor Digamos Mucho más Conveniente Que sean Líneas equidistantes De lo que está saliendo No que una Salga hasta por acá Otra que salga cortita No se ve bien Eso tampoco Es una buena práctica Entonces Retomando Esta línea Que ahí aparece Amarilla Uno sabe Que es línea De centro Solamente Porque está indicado En la paleta De las capas Pero uno Debiese verla Como línea De centro Lo que no se está Cumpliendo acá Entonces ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerlo Como lo vimos En la clase anterior Si no lo recuerda Revisa el video Porque ya Explicamos Cómo modificar Las líneas Cuando no corresponden O no se ven Lo mismo pasa Con las líneas Imaginarias Aquí Si yo proyecto Esta Aquí nos faltó Una línea de referencia Para proyectar Supongo que esta es Esta línea verde Corresponde a la línea Imaginaria Que estaría bien Esta no es Línea imaginaria Y usted tendría Que ser línea De contorno Ahí también Hay un error Bueno Esta línea imaginaria También no se ve Como imaginaria ¿Qué significa Que no se ve Como imaginaria? Que no se ve Con líneas segmentadas Debiese verse Con líneas segmentadas Entonces ahí Tenemos otra oportunidad De mejorar Por el lado Las cotas Efectivamente Logró mejorar Los números Pero faltaron Las flechas Las flechas También se pueden modificar ¿Cómo? Como lo expliqué Anteriormente En esta parte Aquí Es donde uno Modifica El tamaño Del texto Y también El tamaño De la flecha Las perforaciones Se deben acotar Siempre Como diámetro Aquí fíjense Hubo un esfuerzo Por acotar Pero no está Correcto Esta forma De acotar Porque se tiene Que acotar En el diámetro Si Supongamos Que intentó Acotar En el diámetro Pero no puede Utilizar Las líneas Ortogonales No puede Ocupar Ni esta Para acotar El diámetro Ni esa Para acotar Siempre En el oblicuo Cualquiera De las oblicuas Va a servir Para acotar Lo que es El diámetro Entonces Si quiero acotar El diámetro Tomo La perforación Y luego Me desplazo Hacia arriba En cualquier parte Pero siempre Que no sea La línea Ortogonal Ortogonal Es por donde Pasa la línea De centro Entonces Esa está Prohibida No se puede Utilizar Para acotar Entonces Puede ocupar Cualquier lugar Menos las líneas Ortogonales Entonces Lo que habría Que hacer acá Es girarse Un poco Moverse Un poco Hacia arriba Y le va a dar El diámetro Y por supuesto Acotar Con el comando Diámetro Porque Como está acá Me da impresión Que hay un tema Que hay que Revisar En la paleta En la paleta De acotación Aparecen Varias formas Y aparecen Círculos Ese círculo Significa que Está acotando Diámetro Las flechas De cotas Entonces Deben aumentar En este caso De tamaño Para cumplir Con el estándar Indicado En el taller Eso Es Respecto a eso Aquí tenemos Otro Aquí se va Repitiendo lo mismo Fíjense Que no se leen Bien las cotas Debiesen verse Un poquito más grande Porque no se ven Aquí tenemos Nuevamente La paleta De colores No se si la ven Completa Pero Hacia donde va El comentario Hay que evitar Ya lo dijimos En el primer taller Elegir como colores El azul Porque el azul Tiene mal contraste Con el fondo negro No logra verse bien En cuanto a Lo que El dibujo Propiamente tal Yo les decía Que los colores Más convenientes Son el rojo Porque resalta Sobre el negro El azul Perdón El amarillo El verde El cian El fucsia Y otros que hay Más en paleta Colores El blanco También hay que Evitarlo Porque el blanco Es para hacer La línea Contorno El blanco Equivale a lo que Nosotros hacíamos En dibujo Mano alzada La letra La línea Bien fuerte Bien marcada Que es línea De contorno Y la línea De referencia Es una línea Suave Entonces Nos va a ser Buena idea Por ejemplo Usar como línea De referencia No es el caso Por supuesto Pero nos va a ser Buena idea Ocupar como línea De referencia Una capa cero Perdón Un color blanco Porque ahí sí Que voy a tener Una confusión notable Entre lo que Es línea De contorno Versus lo que son Líneas de referencia Entonces líneas De referencia Pueden ser líneas Suavecitas O Podría ahí A lo mejor Valer la pena Quizá De Tomar Un Un color oscuro Como el azul Por ejemplo El azul Ahí ya pasa inadvertido Y le va a dar Más claridad Al trabajo Podría ser Podría ser Utilizar el azul Como línea de referencia De tal manera De que no se note Tanto La línea de referencia Porque es solamente De referencia Para no marear Tanto el dibujo ¿Vale? Ok Eso es Respecto A la paleta De colores Que tienen Para elegir Las capas Aquí lo mismo Tenemos un mismo Problemita Que las líneas De eje No se ven como tal Las imaginarias Tampoco Ahí hay Fíjese Que parece A ratos Como línea De corte Porque aparecen Dos líneas Y luego una línea Larga Eso es línea De corte Y aquí parece Línea de eje Porque hay una corta Y dos largas Entonces Tenemos que asegurarnos De que Lo que aparezca Como línea Segmentada Sea segmentada Y lo que sea Línea de eje Sea línea de eje ¿Vale? Eso es Respecto A esta parte Aquí está muy top ¿Por qué? Porque Bueno Aquí el único detalle De este dibujo Es que Podemos observar Que no ocupó Capacero Eso no está bien ¿Vale? Un tema que Tiene que resolver Pero Está bastante Bien desarrollado Porque fíjense Hay una relación Entre lo que son Las cotas El tamaño Y el dibujo Hay error Por supuesto Aquí Porque tiene que ver Cuál es el error Que tiene que ser Línea de eje ¿Sí? Pero en cuanto a dimensión Tamaño Relación Entre las vistas Está súper bien El tamaño Del ícono Hay algunos Que han hecho El ícono Pero sin la parte De la circunferencia Concéntrica Solamente hacer un círculo En realidad Son dos círculos Concéntricos Esa parte Se les obvia O se les olvida A esto tendríamos Que llegar ¿Vale? Hay una cosa De este estilo Ojalá que todos Lo pudiesen Llegar Fíjense que El diámetro Se está agotando De esa manera Aquí radio En realidad Tocando Y no ocupando Las líneas Aquí hay que corregir Por supuesto Lo que corresponde A la línea De centro Porque esta es Una línea imaginaria Lo que no estaría Correcto ¿Vale? Eso es Más o menos El desarrollo Ok Entonces Hemos llegado al final De esta sesión Y ahora Voy a Poner Perdón Aquí Con esto Ahora sí Voy a dejar De hacer la grabación De esta sesión